Adelante Mauricio. Un conductor que iba a exceso de velocidad y con aliento alcohólico provocó un aparatoso accidente por alcance que dejó a dos lesionados, esto sobre el puente elevado de la carretera Torreón-Matamoros a la altura del periférico Raúl López Sánchez. El percance ocurrió cuando el conductor de la camioneta Chevrolet Technox, quien llevaba aliento alcohólico, llegó a la parte alta del puente donde chocó por alcance contra otra camioneta Ford Explorer y tras el impacto ambas camionetas perdieron el control y se estrellaron contra las barreras de contención del puente por lo que quedaron atravesados en la circulación. Y mire, se siguen comunicando con nosotros, dice Buenas tardes, si ya pagué la licencia en una tienda de conveniencia, ¿ese pago me puede servir como licencia mientras me la entregan? Pues sí, puede mientras mostrarla a los oficiales de tránsito porque la verdad ahorita hay muchísima afluencia, está aquello increíble. Por la mañana estuve platicando con Gaby Saucedo de Recaudación de Rentas, nos comentaba que la verdad ha sido mucha la participación de la ciudadanía y pues sí hay... ¿Quieren aprovechar el descuentito? ...aglaboración de personas. Pues mucha gente lo aprovechó, yo lo aproveché, pero le comentaba si podía ir pues tal vez en una o dos semanas porque mi hija es por primera vez y pues tiene que realizar un examen y me dijo que sí, que sin problema, pues mientras ya se haya realizado el pago, pues ya nada más hay que esperar. Perfecto. Hola, muy buenas tardes, Ruth, Mauricio, que tengan un excelente día. Queremos papas. Dice, mi bebé quiere papa, brothers. Ay, el bebé todavía ni habla, mira, está viendo la tienda. Ahí está. Hola a todos, Ruth, Mauricio. Saludos, saludos desde Colonia Jacarandas, nos ponen por aquí, saludos para él. Mira, Ruth, en la madrugada, qué hermosa fotografía, qué bonita postal nos envió. Oye, ay, cómo no se me ocurrió, mi hija tiene una buena cámara y no tomamos fotos. A ver si la puedes tomar, esta está bonita. Sí, es esa misma, no es esa. No, 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 hermosa luna, saludos. ¿A qué hora te llegó esa? Aquí está. Hola, buenas tardes, Ruth, Mauricio, un saludo para Luisito y Yules. Saludos. Dice, buenas tardes, saludos, Rudy, Mauricio, el mejor noticiero, mil bendiciones y nos manda una postal de nosotros aquí en Telediario. Muchas gracias. Pongan música del grupo Brindis. Y siempre me piden, pero no me acuerdo cuál es. Hay una muy famosa del grupo Brindis, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el grupo Brindis? No lo... La última canción. Ah, yo creí que era la de la última muñeca. ¿Era? Se parece como a estilo Bobby... Esas son como para llorar, oiga. Sí. No, no nos queremos poner tristes. Hola, Ruth, Mauricio, antes que nada, buenas tardes. Estoy triste ya que ayer me la pasé mandando mensajes para ganarme los boletos de los rieleros, pero cuando creí que ya me había ganado los boletos, me eliminaron los mensajes. No, no eliminamos ningún mensaje. De hecho, ahorita pregunto en producción si tenemos fotografías de los ganadores de ayer. Fueron cinco que se llevaron sus pases dobles y disfrutaron del concierto de Lorenzo de Monteclaro y los rieleros.